En el 34º aniversario de la gesta de Malvinas, el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4, Coracero General Lavalle, les da la bienvenida a este significativo acto de homenaje. Vamos a compartir ahora un recorrido histórico musical que nos va a ofrecer la fanfaria militar en Linojal a cargo del Teniente I Maestro de Banda, Pablo Gabriel Sánchez. Este homenaje está dirigido, por supuesto, a todos los veteranos y a los caídos en la guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Hoy mi lengua por no hablar se está mordiendo. Al ver a mi gente luciendo leyendas de otras naciones, algunos presentan sus quejas, hay otros que quieren marcharse, hay otros que quieren matarse, pero eso ya es cosa vieja. Hay campos donde la reja no había usurco todavía, por eso yo les diría yo que luché desde abajo. ¿Para qué piensan el trabajo? No hay hambre en la patria mía. Presentí que tu amor rondaba sobre la tierra, esperé tu señal, paciente como un profeta, de repente ocurrió, cruzaste como un cometa, y en mi cielo quedó, grabada fuego tu huella. Con acero de caballero, son soldados con honor, desde el cielo el gran chapeño, cuantan que llegó una tarde, un soldado de Malvinas, del galpón hizo una pieza, con un tronco la cocina, del galpón hizo una pieza, con un tronco la cocina. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!